¡Pamila hermosa! Estamos de regreso con mucho más de Sábado del Extremo y ya está aquí mi querido Felipe Ángeles. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué nos traes hoy? Muy bien, muy bien. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes en su casa. Pues fíjense que me fui a un parque de diversiones para ayudar a algunas personas a enfrentar sus miedos dependiendo el signo del Zodíaco. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues esto fue lo que pasó. A ver. Capricórnio. Capricórnio. Hola, amigos. ¿Cómo están, amigos del Extremo? Pues estamos en un famoso parque de diversiones aquí en la Ciudad de México donde venimos a hacer una dinámica interesante. Voy a rezar a la gente a vivir su peor miedo. Vamos a romper el reto de nuestro amigo que es Capricórnio y yo soy Tauro. Y déjenme decirles que lo peor que nos puede pasar a los Tauros es que nos den vueltas. No saben qué experiencia, la verdad. Reto superado, no superado. ¿Estás bien? No. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Superado el miedo? Porque si no lo superamos, volvemos a subir. No, 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 no. Oye, ¿y qué signo eres tú? Leo. Fuego. Fíjate que a la gente de Leo le da pánico perder el control en algunas situaciones. Por ejemplo, estar de cabeza mucho tiempo. Un miedo que lo superaremos con un juego que nos pondrá de cabeza. Oigan, pues ya que vamos a romper retos, vamos a romperlos todos juntos. ¿Qué les parece? ¡Vámonos! Amigo, amigo, amigo. Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo estás? Ahí estoy. ¿Sí? Bien. ¿Rato superado? Sí. Es que te pasó un accidente, ¿no? Mira, hasta a mí me tocó. No hay peor miedo que a la oscuridad para algunos signos de agua, como escorpión, piscis y, por supuesto, cáncer. ¿Qué signos de acá le das? Cáncer. Agua. Uy, la oscuridad, la casa del terror, las emociones fuertes, el no poder tener el control de decir, ¡ya, párenlo, por favor, no! ¿Esos son tus miedos o no? Sí, un poquito, sí. Pues, ¿qué te parece si te reto a vencerlos en definitiva? Sí, un poquito, sí, un poquito. ¿Qué sucedió? Cuéntanos, por favor. ¿Venciste el miedo o no venciste el miedo? Cáncer, los elementos de agua, ¿lo superaste? Sí, yo creo que sí, pero por un buen rato no me voy a meter a una casa de terror, la verdad, sí. Pero sí, yo creo que sí, en un ratito sí. Pero todavía falta la segunda parte, Miguel, te está esperando. No, ¿por qué me hablas así? Amigos del extremo, hemos superado los retos, miedos, alturas, claustrofobia y estamos relajándonos. Yo soy Felipe Ángeles y esto es Al Extremo. Qué padre, Año, es que no voy a la feria. Pues, cuando quiera les ayudo a vencer sus miedos. Tú me decías que la caída libre, ¿un bote ahí? Sí, no, no, no hay manera. Yo como buena tierra, eso de ni para caídas, ni para caídas, mira, yo volar no puedo. En el mar, como sea, me defiendo porque nado, en la tierra corro, pero volar no puedo. Así que, no, no, no. No, 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 no pierdo el reto, no hay manera. No, 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 no. Bueno, pues, ya veremos los miedos próximamente. No, a ver qué pasa. Gracias, Miguel. Gracias, gracias. Pero antes de que te vayas, quiero recordar tu predicción de la semana pasada respecto al primer partido de México en el Mundial. ¡Qué pulpopol y qué pulpopol, señores! Aquí tenemos al mero, mero. ¿No me creen? Vean. Vean. ¿Cómo piensas que le va a ir a México con Alemania? Yo pienso que va a ir bastante bien. La numerología está a su favor de la selección mexicana y todo depende también de que con el corazón les echemos ganas. O sea, tú dices que gana México. Yo digo que gana México. Pasa México. Están mi cara de escéptica, ¿eh? Pero tenías toda la razón, Felipe Ángeles. Y ganó, ¿eh? Pero eso no fue todo. Y tú también nos hablaste de la maldición del número 8. Así es. Aquí en el Mundial. Sí, aquí en el Mundial. Vamos a ver lo que pasó la semana pasada. Ok. Se puede romper esta maldición. Y como ayer vimos la numerología de Osorio, que tiene el 5, que es el que va a liderar y que va a llevarnos al quinto partido, pues con eso lo tenemos reservado. Bueno, ¿qué tal, Felipe? ¿Qué tal? ¿Qué te digo? Ahora tienes que empezar a hacer las predicciones. Y en Ecosueces. Ojalá que esta predicción también se haga realidad, ¿no? Me parece bien, ¿no? Pues fíjate que viene el juego contra Suecia, ¿no? El día que se juega la suma, ¿qué creen? ¿Qué? Da 8 de nuevo. Muy bien. Híjole. Pero ya hablamos del 8, que era un número maldito, que no había podido pasar su octavos de final, que no se había podido jugar de más. Pero, como ya estamos superando y tenemos, ahí está la numerología, que es el 27 de junio de 2018, y la suma completa nos da un 6. Entonces, pues, obviamente, tenemos la oportunidad de que ya superamos el reto, de que ya aprendimos la lección, porque el 8 también es benéfico. Ya que aprendiste tantos errores y que ya tienes un director técnico que tiene un 5, que está guiando y que está creando equipo y está haciendo estrategias correctas, pues, hay posibilidades de que México supere todos los retos que se le presenten. Entonces, este 8 puede ser positivo y dar la vuelta por completo al juego. Pero ya habías dicho que esta maldición del 8 se había roto, se iba a romper. Se rompió en Brasil. Esto es la confirmación de que todo va a salir mejor. Eso, eso. Hay que confiar, ¿a poco no? Hay que confiar. Hay que confiar. Gracias. Ya estaremos dando tu transmisión después. Perfecto. Estrebo.